Hola chicos, vamos a jugar Sonic 2 Tu primera vez Voy a coger mi personaje favorito Tails Yo estoy jugando la copa con el juego porque la uno... no se como cogerla pero yo ya A ver, voy a bajar un poco... No No No, voy a bajar A ver, ahora ya les comento ¡Uh, Jorge! ¡No! ¡Ah, en cañón! ¡No! 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 Me puedo ver el castelito en el juego. Ya, amigo. Así que esto va a ser serio hasta la parte final. Ahí se me va a ver la cola. ¡Uh! ¡No! 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 no 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 que pego vamos a matar tu puedes mátatelo vamos vamos uuu uuuu 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 uu uuu 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 uuuu 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 Que fácil Si Yo me pido en el císico Vamos Toma Estos tipos son muy duros No 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 Que bueno que tenia la invisibilidad Que bueno que tenia la invisibilidad ¡Vamos! 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 perfecto perfecto nada lo siento por no es que me estoy concentrando mucho a ver no uuuh como uy buenito uuuh wow aki wuuuuh Ya. ¡Uf! Oh... Oh... automaticamente voy a volver jugando en el vigor del aliado chu porque soy pues beckin es el buch ¡Suscríbete al canal! ahora ya se agarran este es el tren solo que va a serbro que va a ser igual ¡Ay! ¡Uh! 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 ¡Botendo y se estando! ¡No! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Grabó, boludo! ¡Yumba! ¡Uh! ¡Boludo! ¡Uh! ¡Boludo! ¡A ver, boludo! ¡Dolweb! ¡Se dio la guía! ¡No te voy a hacer ni un ataque! ¡Toma! ¡No te voy a hacer ni un ataque! ¡No te voy a hacer ni un ataque! ¡Le juro que no te voy a hacer ni un ataque! ¡Ele! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven! 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 ¡Al animalito! ¡Vámonos! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela...! Oita, ahí no se cansa. Ah, ya se canso. Me encantan las animales. Ok. Órale, órale. Este mundo no sé de qué se trata, pero bueno. ¡No! ¡Uh! ¡Caito, huala! Yo, lo bueno que yo conmigo un personaje es que puedo volar y todo. Yo ya vi la película de Sonid 2. ¡Uh! ¡Vamos, vuela! ¡No! ¡Vuela, Tain! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Me encantan mi personaje. ¡Continuai! Con determinación alcanzamos lo imposible. Abrimos caminos donde no los hay. ¡Ya! ¡No! Bueno, chicos, nos vemos hasta el otro vídeo. En la segunda parte...